Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí a mostrarles chimeneas, nacimiento, algo de corazón heredero y lo que se atraviese en el camino. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero practicar aquí en el editor Gil Moragó. Si no practico, no voy a aprender, no tengo quien lo enseñe, quien me grabe, quien me apoye en esto de YouTube, pero tengo toda la ayuda y la motivación de ustedes que ven estos videos y más de los que por ahí dejan algún comentario. Bueno o malo, pero nunca indiferente. Comenten, comenten a favor o en contra, pero no se queden con las ganas. Empezamos con la chimenea y la primera será esta, la número uno. De piedra, pieza desde la olla del techo, que combina porque es de madera. Y ya hasta el piso de esta que es la sala. La dos, que permitan encenderla desde aquí, ahí está, hermosa, hermosa. Bueno. Y puede ser nada más la luz o también puede tener el calorcito cuando hace frío. Y la tres, que está en este mural o foto que coloco por ya tres años en Navidad en algún lugar, está mi casa que es su casa. La dos, originalmente, nada más se le quitó esta parte y estuvo colocada por más de tres años ahí adentro y encendida desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero sin apagarse 24-7. Después, hace unos meses, la coloqué en su mueble original y con todo el mueble la coloqué en este lugar para cuando me siento allí o allí a platicar con mi esposo mientras él fuma. Como saben, esta pues es una parte fuera de la casa. Pero que se cerraron las paredes para que quede no tan afuera. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y como casi no la usaba allá, pues ya hace unos días está en este lugar que paso mucho tiempo viendo allí novelas, películas, videos de YouTube, o lo que se me antoja ver en la televisión. Eso fue todo con las chimeneas. Tres, continuamos con los nacimientos. El uno. El dos. El tres. Y el cuatro. Este, la había colocado allá donde pasa más tiempo mi esposo y donde más tiempo lo acompaño. Lo que se llama Arizona Room. Pero ya, después de que pasó el 24, inclusive el 24, me traje nada más a la Virgen María, a San José y al Pesebre para, a las doce de la noche, poner el Niñito Dios en su cunita. Y ya, en estos días, ya me traje todos los personajes. Aquí están los tres Reyes Magos. Una vaca. Un burrito. El pastorcito con su borreguito. Y agregué estos leones, estos ositos, tomando agua. Y allí el ángel anunciando la llegada del Niño Dios y, pues, la Virgen María y San José. Y estos aquí se quedarán hasta que quite esto, que yo alargo dejar esto lo más tiempo que puedo. Y ahora continuamos con algo de decoración navideña que les quise mostrar antes de quitarla. Es aquí, ya está aquí. Ya en los días finales, lo que es la chimenea, un nacimiento, regalitos de personas que no he visto después del 24. Aquí, una parejita que empecé hace un año, comprarle una parejita y, pues, mi intención, comprar una parejita navideña cada año. Para mí, pero yo y mi ángelote de la guarda. Estos fueron los del 2021. Este año compré este, que se prenden los arbolitos. Le das vuelta a esa llavecita. Y cuando se da vuelta, es una canción navideña. Ese arbolito que ya tengo muchos años con él, que ya es tiempo de que lo regale o me deshaga de él. Pero no puedo, no puedo. Me apego mucho a las cosas. Monito de nieve, tengo este y dos más iguales. Pues esta parte que ya vieron. En una sala, en la segunda sala de esta casa. El segundo mono de nieve, aquí, en lo que es la segunda sala. Y el tercer monito de nieve, aquí, en lo que es la segunda sala, todavía. Otro tipo de monito de nieve, que adquirí. es para esta navidad aquí dice happy holiday aquí está uno que también por el momento tengo tres, el uno el dos y el tres de este tipo aquí todavía en la segunda sala continuamos con los santocloses que tengo dos que tomé de un negocio de las coleccionables que tuve ya por el 2002 ya 20 años tengo yo esta figurita el uno en la sala primera o principal le podríamos llamar sala primera o principal le ando de espaldas hay que ponerle volumen bajo y el santa claus número dos aquí en la cocina casi cerca del comedor que detallados muy bonitas sus facciones esto es esto se toca algodón tela su osito su regalo su arbolito una vueltecita modela 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 mi santo claus modelale modelale aquí a las personas que te van a estar mirando el día de hoy ya es tiempo también que lo regale o me deshaga de él pero no puedo pues si hay alguien que le gustara mucho 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 y tuviera manera de enviárselo yo se lo envío porque todavía tengo sus cajitas originales bueno ya no le cortas y le continuamos con esto aquí la pastilla de mi angelote de la guardia aquí es un lugar donde se sienta es su cartera pero esto fue lo que tuve este año de navidad aquí entonces hoy la parejita que les decía ya tengo una aquí está la de este año que es para sal ay no te caigas no te caigas no te me caigas no te me caigas y el dos uno es para sal y uno para pimienta ya veremos que me parece el otro año luces y pues allá que en la parte exterior ya la noche buena la estoy aquí por la casa ya la saqué allá el árbol que este año no le puse luces ahí en esa mesa tenía el nacimiento y las luces de ahí no las prendí estos ya se quedaron aquí desde el año pasado y pues les dejaré todo lo que hago antes ya tengo también muchos de estos en todas aquellas ventanas que había afuera hay cuatro y estoy aquí en lo que es un segundo comedor enseguida en la cocina y que pues aquí todavía todavía tengo la decoración de otoño toda la mesa ya esto lo tenía en la cocina pero al ponerlo de navidad ahí en la ventana que por cierto me faltó déjense te los muestro la ventana de la cocina que va para allá afuera a lo que es aquí el Arizona y ya agregué una taza de café que se usan aquí esos no son platos verdaderos son platos desechables que hasta todo este tiempo tuve estos por como se iban necesitando todo esto ya lo guardaré para navidades futuras y como ven aquí afuera de la puerta de la puerta de la ventana de la cocina también algo de decoración tres angelitos adquirí en costo hace años años que siempre los coloco en diferentes lugares casita de pajaritos que tengo tantas como tres la uno la dos y por ahí está la tres y algo más de navidad acá en la entrada donde está hola periquito hola hola nada más cuando me había servido todas las casas está muy serio y cuando me había servido que acá donde todavía segundo comedor donde moví todo lo que tenía en el comedor principal decoración de otoño pero aquí todavía algo de navidad que adquirí este año en un yarsel ¿por qué lo adquirí? pues porque me gustó un fuego de té aquí también en lo que es el segundo comedor algo de otoño o diario de arcas eso fue todo por hoy espero les haya gustado y si no les gustó pues también ponganle me gusta ¿por qué no? hasta la próxima plática mañanera aventura o video de Irma de Chihuahua adiós desde aquí desde Happy Ranch ¿por qué no? de Chihuahua